Hola, en este capítulo aprenderemos cómo realizar un trabajo con tecnología de corte y grabado láser, con el cual podremos aprender las características de este proceso, sus posibilidades, así como los elementos previos para poder trabajar con esta tecnología tan particular. Mostraremos el proceso completo mediante un ejemplo de inicio a fin, o sea, desde su planificación hasta la obtención de un producto. Soy Leonardo Basáez y esto es Recetas de Diesel. Para realizar nuestro trabajo con tecnología láser, necesitaremos lo siguiente, un software de modelado 2D, material elegido previamente para el producto final, una cortadora láser y por último, muchas ganas de aprender. A continuación, podemos ver en forma genérica cómo es una cortadora láser, en la cual se aprecia muy claramente su superficie de trabajo, donde apoyaremos nuestro material a cortar. Respecto a los materiales, aquí podemos observar algunos de los más utilizados, por ejemplo, cartones de diversos tipos, planchas de madera como el MDF, terciado, maderas naturales, papeles y cartulinas, acrílicos, cueros, ecocueros y tela. ¿Qué podemos hacer en una cortadora láser? Pues básicamente tres cosas, dependiendo de la regulación de potencia y velocidad de ésta. Dibujar linealmente, cortar y grabar, todo esto con el objetivo de poder abarcar un mayor tipo de forma de trabajo, y para realizar este, se recomienda trabajar en layers independientes. En el software de diseño 2D, en este caso AutoCAD, podemos observar que previamente ya separamos nuestro diseño en layers independientes. Layers de corte para el contorno, layer de grabado para los textos y layer de dibujo para las imágenes. Nuestro archivo guardado previamente, la extensión DXF, ahora lo abriremos en el software de la cortadora láser. Ya con nuestro diseño abierto en el software de la cortadora láser, procedemos a situarlo y verificar su correcta definición, cosa que conviene hacer aumentando su tamaño visualmente. Algo importante que debemos hacer también es comprobar que todas las líneas de nuestro diseño estén unidas para que el corte sea continuo. Una vez comprobada la figura y la unión de líneas, ya podremos visualizar los layers, a los cuales les asignaremos potencias y velocidades de dibujo, de grabado y de corte, en ese orden, ya que nunca se debe cortar primero porque las piezas podrían moverse. Y ya estamos listos para descargar. En este caso particular, el software nos avisa si es que la cortadora está conectada o no directamente al PC. Procedemos a exportarla y en este momento el software además nos avisará si es que hay líneas abiertas o no. Guardamos y le asignamos un nombre para ingresar posteriormente el archivo. Ya con nuestro archivo realizado, procedemos a cargarlo en la cortadora láser y seleccionarlo para su uso en la máquina, en la cual además como se observa, ya tenemos situado nuestro material, en este caso MDF de 3 milímetros. Antes de poder empezar a utilizar la máquina con nuestro archivo, debemos comprobar la distancia del eje Z entre el cabezal de corte y el material que ocuparemos. Esta distancia siempre será la misma respecto a la superficie de cada material que utilicemos, independiente de los distintos espesores que ocupemos. Luego de esto, ubicaremos nuestro punto de origen y el contorno total de nuestro diseño. Ahora, como vemos, la cortadora láser comienza con los procesos que predefinimos. El dibujo, de forma lineal pero superficial, creando los contornos de nuestro diseño. El grabado, que desgastará material en forma de barrido en las zonas cerradas previamente definidas por nosotros. Finalmente, el corte, que en forma lineal pero atravesando el material completamente, separará las piezas de nuestro diseño. Con nuestras piezas ya cortadas de acuerdo a nuestro propio diseño, procedemos a armar nuestro ejemplo. En este caso, un llavero emoticón. ¿Qué les parece? Espero les haya gustado. Esta ha sido nuestra receta de trabajo con tecnología de corte y grabado láser. Espero les sirva para incentivarlos a que sean creativos y puedan llevar a cabo sus ideas con este particular sistema. Hasta la próxima, nos vemos.